Como tantos, la chica aparentemente en pantalla y ya en pleno reality habla de cosas de su vida, entre otras que tuvo algún momento en el que ejerció la prostitución. Su pareja o expareja nunca terminó de quedar claro, aparentemente enloquece cuando besó por televisión y toma cartas dramáticamente. El reality se desarrolla en Lima, en Perú, son 50 preguntas que le hacen y que cada pregunta que da verdad, porque le ponen la máquina de la verdad, le pagan por dicha respuesta. Pero las 50 preguntas son en el casting. En el casting a todos los que se presentan le hacen 50 preguntas. De esas 50 preguntas se seleccionan 20, las más fuertes, por eso ellos ya saben más o menos cómo viene el tema. Y tiene que ser frente a los familiares. Tienen que estar los familiares o tu novio o pareja amarillo. Exactamente. Bueno, terminó siendo tapa de todos los diarios en Perú por la tragedia. Con el fin de ganar un premio en efectivo, Ruth Talía Sayas confesó en un programa de televisión que trabajaba en un cabaret y no en un call center como le había dicho a su familia. La joven peruana de 19 años dijo también haber recibido dinero a cambio de sexo. Semejante confesión ante las cámaras provocó el peor desenlace. Su novio no pudo aceptar lo que veía y escuchaba en la televisión y en un rapto de ira la asesinó. Esto ocurrió en Perú con una joven que confesó que era prostituta y su novio reaccionó a Diego de la peor manera. Esta es la joven, la adolescente, que termina asesinada por su novio producto de todo lo que había dicho y lo que había confesado. Y estaba conectado a un detector de mentiras y cuando dijo eso el detector no sonó. O sea, refrendaba que efectivamente era o había sido prostituta. El juego entra en un mecanismo tal que para ganar dinero hay que confesar la verdad. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. ¿Estás con tu enamorado hasta que llegue alguien mejor? Sí. ¿Cómo te sientes con esta respuesta tan dura? No sé qué decirme, no sé qué decirme. Evidentemente te ha dolido la respuesta, ¿no? Sí. Encima le meten el dedo en la herida a este joven, lo cual hace que se potencie su bronca. Poco tolerancia de parte del novio, ¿no? Sí. Ah, bueno, bueno. ¿Tolerancia? Pero para matarla. ¿Para tolerancia? No, pero te enterás al aire que tu novia fue... Pero no por eso la tenés que ir a matarla. No era para matarla. Claro, pero no por eso la tenés que ir a matar. No, yo no digo, pero bueno. Más que intolerancia. Más que intolerancia. Una trágica noticia. Ruth Talía Sayas, su cuerpo ha sido hallado en una fosa, en un terreno en Jicamarca, asesinada por el hombre, se supone, más afectado por sus revelaciones. ¿Le han confirmado, señor, que es su hijo? No, 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 no. Le quería pedir disculpas. Ella, por supuesto, no las aceptó. Pero la justicia debería haber intervenido antes, porque él tenía prohibido acercarse a la mujer, quien un tiempo después del reality, apareció muerta. Quiero que te cases conmigo. Eres todo para mí. Todo. Todo. No entiendo. Nada. ¿Cómo pusiste lo de anillo? Bueno, usted, la nadie, de algo, estamos todos aquí en hilo. No, no sé. ¿No o no sé? No. No. Me parece que acá sí la televisión es culpable. Es culpable. Sí, la televisión es muy culpable. O sea, en principio, lo ponen en una situación que se siente, más allá de la violencia o la locura que puede tener, acá lo ponen en una situación donde se siente absolutamente rebajado. Muy violento. Este hombre se acerca, le dice, no tenemos un problema económico, yo querría pedirle perdón delante de las cámaras. La contactan a ella, los ponen en esta situación. Sí, tenía una situación de acoso y lo único que había dispuesto la justicia era esto de 200 metros. A la redonda no... Que la televisión rompe. Y esto... La televisión lo rompe. Ese es el punto, me parece, de intervención de la televisión. Volviendo al reciente caso que conmociona a Perú, la chica que resultó muerta a manos de su novio fue reportada como desaparecida cuando salió de una clase en la facultad. El programa, que fue la punta de lanza del crimen, lidera el rating de la televisión peruana los sábados por la noche. Durante una hora, la joven fue sometida a un interrogatorio por el experimentado periodista Beto Ortiz, quien conduce el espacio de los sábados por la noche. ¿Crees que siendo bonita se consiguen más cosas que siendo buena persona? Sí. La respuesta es... Verdad. Yo también preocupada por... Tal vez cosas más feas, me voy a enterarme, pero yo tengo bastante confianza en ella porque desde chiquita yo le hablaba cómo se debe comportar y ojalá me habrá escuchado los consejos que yo le di, señor Beto. Y estoy yo confiada en ella, no creo que haya cosas malas. Si es así, ya pues me desmayo. ¿Te avergüenzan los modales de tu familia? Cuando voy a un restaurante, no a un restaurante cualquiera, sino a un buen lugar, como que no saben comportarse... ¿Tú les lleves la vida a ellos? Yo sé. Lo peor todavía no había sido contado. Por ocho meses, esta jovencita había engañado a su familia sobre el lugar donde trabajaba. Solo así se pudo explicar que a sus 19 años tuviera en el banco una cuenta de ahorros por más de 10.000 soles. ¿Realmente trabajas en un co-center? No. Pero la decepción no fue solo para doña Vilma y su esposo. Brian, enamorado de Ruth, se quedó sin palabras luego de oír que la mujer que ama en realidad busca a alguien con una mejor posición económica. Y aún más increíble que ha tenido fantasías sexuales con mujeres y que se considera bisexual. Creo que desde que estaba en la adolescencia, ¿no? Me tenía una intriga de cómo me sentiría si beso a una mujer y... A los... con 15 años luego me tuve ese encuentro así en besos. ¿Un beso? Un beso y me sentí bien. Bueno, los besos... Hasta este punto y habiéndole causado un profundo dolor a su familia, Ruth ya tenía asegurado 10.000 soles. Ella podía elegir entre quedarse y seguir contestando preguntas o retirarse. Su respuesta fue contundente. Continúa. Continúa. La madre de Ruth rompe en llanto pues imagina lo peor. Sin embargo, fue su padre quien le pidió que continuara. El secreto mejor guardado de Ruth fue revelado. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. La respuesta es... ...verdad. Decidida a obtener su recompensa monetaria, a cambio de contar ante las cámaras cómo se ganaba la vida realmente, esta mujer peruana desató la ira de su novio, que perdió la cabeza luego de sentirse humillado públicamente. Un nuevo caso de violencia de género que reabre el viejo debate sobre cuáles son los límites éticos de la televisión. La televisión, el juego en este caso, ¿es culpable o reproduce un drama apasional que se hubiera dado en el barrio, en alguien que va y cuenta todo, una tercera persona? El instinto asesino es un perverso mucho antes de aparecer en televisión. Les cuento algo. Creo que esto hubiese terminado de esta manera, igual, si ya no lo hubiese hecho público. Se podría haber evitado. Igualmente no lo sabemos. Sí, pero se podría haber evitado. La vergüenza de que se reproduzca en televisión. Yo ahora me estoy acordando de una mujer muy querida, cuya historia personal, la de su pareja, se vio por televisión y ella misma reconocía que que se haya reproducido así era mucho más vergonzoso que si hubiera sido en la intimidad. Digo, le pudo haber pasado a estos muchachos porque ahí veíamos un caso que reproducía a Gisbur también. La vergüenza de que todo el país te esté viendo. Bueno, pero acá se firma, acá se firma, se firma un contrato para ella. Pero fue Camila Pericel que dijo el informe, por más que hable de algo que realmente pasó. Pero es distinto eso. Camila Pericel le hicieron un informe sobre su vida donde pusieron cosas que a Camila no le gustaron o no coincide Camila. Pero es como una escritura pública donde la chica firmó para ir a decir su verdad. Bueno, les cuento algo chicos. Bueno, parece el rey. Está comprobado por rey. Y bueno. Una muerte legalizada. De otra manera se hubiera enterado el novio, la hubiera descubierto. Le hubiera hecho la... Bueno, no es esto lo que preguntamos. La crítica... ¿Cómo sabes que en un estudio no hay un asesino en potencia? ¿Cómo sabes si ante una declaración determinada no hay un asesino en potencia? Creo que eso es imposible de saber a los propios de televisión. A ver... Esta chica fue al casting con una amiga. Sí. La gran polémica que hay en el Perú en este momento es que la amiga contó cómo fue el casting. Cuando ella termina de responder las 50 preguntas, le dice, mira, esto de tu novio es medio flojo. No era muy... no estaban muy de novios. Entonces le empezaron a agregar cosas. Decí esto que conviene. Decí... O sea, que lo que contó la chica en esas 50 preguntas, la producción del programa le pidió exagerar un montón de cosas que según su amiga dice, la llevaron a la muerte. O sea, que le están echando la culpa a la producción por exagerar todo esto. Salió una amiga que la acompañó al casting y estuvo en el casting y dijo, no, lo de tu novio no. Decí que la prostitución sí, decí que te prostituiste, decí que esto... No encuentro más cosas de terrible. La culpa no tiene el programa, chicos. No encuentro la larga. El programa se llama El Valor de la Verdad. El 7 de julio de este año y es el país número 47 en importancia. Ya va a caer acá, chicos, olvídate. No, pero hay 47 partidos, países que hacen esto. Sí, sí, sí. Igual la crítica. Sí, pero parece interesante el formato. La crítica que le están realizando... Si van a tu papá y a tu mamá para decir cosas... Pero van a tu mamá y a tu papá, o sea, aceptan que a vos te paguen. O la chica le entiendo todo el cuestionario para avanzar en el real. Sí, con Lucas. Si contestó la verdad toda la familia, su novio, todo estaba en la vida. Interrante televisión y poniendo la carita cosas que tu hijo no te contó ni... El papá le dijo que siguiera, Che. El papá le dijo que siguiera. El papá le dijo que siguiera. Cuando vos estás en un programa de televisión y todo el mundo se entera porque te hacen preguntas y contestás y la gente se va enterando de lo que a vos te pasa... Pero vos contás lo que querés, Pachano. Tampoco tenés que contar tu vida. No. Ahora, si querés ganar a 5 nunca... Yo tuve que contar algo que no tenía ganas de contar. Pero nadie lo contó, lo contó. Igual es que me hace que ahí, con todo el respeto, hay un contexto de cierta ignorancia, ¿no? Porque si la chica va y le dice a la familia y a su novio, mirá que voy a ir a un contexto donde todo se multiplica un poco para poder avanzar... Pero eso impulpa a la producción, no la exige. El novio que hace ignorancia es parte de... No, 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 no. El novio que se iba a cobrar 2.000 dólares si no lo cobró. Yo quiero agarrar algo porque si no queda todo esto en el aire. Te voy a contestar y ahora te lo contesto en serio. No, si ya está, no volvamos con eso. Bueno, no volvamos y no me vuelvas a decir en cámaras de televisión que yo conté mi tema. Así que callate la boca y sea respetuoso. Bueno, dale, Pacha. Te lo quería con el... No, lo quería decir, vuelve con lo mismo. ¿Cuál es ese...